Hola amigos de TechCetera, como siempre la gente de Huawei tiene muchas sorpresas. Y para contarnos todo al respecto está Carlos. Carlos, por fa, preséntate y cuéntanos qué haces en Huawei y sobre todo, qué nos van a traer próximamente. Con mucho gusto, yo soy Carlos Morales, yo me encargo de coordinar todo lo que tiene que ver con relaciones públicas para Huawei Devices en América Latina. Huawei es una empresa muy muy grande, tiene varias divisiones, pero yo me encargo de las cosas más divertidas, que son justamente los juguetes. Pues los juguetes que llegan a las manos de los usuarios, como este que tenemos aquí, que es probablemente, bueno no probablemente, es la fe de la corona de este lanzamiento, este es nuestro Huawei Nova 12S, que es un teléfono inteligente de tres, que vamos a tener ya en el mercado colombiano, junto con unos auriculares, junto con una banda, es decir, muchas sorpresas para nuestros usuarios. Carlos, ¿cómo así que tres? O sea, nosotros esperábamos el Nova 12 a secas, pero ¿qué más viene de parte de ustedes a nivel de esta serie? Es que lo que los usuarios quieren es una gran cantidad de opciones, les damos alternativas en lo que tiene que ver con colores, en lo que tiene que ver con diseños, en configuraciones. La serie Nova, recordarán que es una serie muy muy enfocada en el público joven, entonces lo que buscamos ofrecerles ahí es primero pues un gran diseño, ¿no? Tenemos aquí este, vamos a ver si logramos que se alcance a ver ante la cámara, vamos a moverlo un poco, pero tiene un acabado que si ustedes recordarán el del P60 Pro, que era, no había dos teléfonos únicos, porque tenían este acabado como de mármol en la parte trasera, que era completamente diferente entre cada producto que salía de la línea de fábrica. Este lo tenemos ahora, lo podemos también ver en el back que tienes tú. Es un acabado como de pétalo de flores, en el caso del Nova 12S tenemos dos colores, que es el azul y un color blanco, y tenemos un color negro que es liso mate. Ese es el blanco. Entonces, ya sé que quieran un color mucho más característico o algo mucho más discreto, en el caso del blanco o del negro, el dispositivo tiene ahí este. Este es el negro. Exactamente, ahí está el color negro. Y lo que tienen en común, ah, bueno, no, pero ese de ahí es el 12SE. Ese en particular. Ahí es donde ya me empiezo a perder. Ahora mismo llegamos a ese, pero en el caso del 12SE que tenemos es este de aquí, son 6.8 milímetros de grosor. Es un equipo súper, súper, súper delgadito, 168 gramos de peso. Tenemos una gran pantalla AMOLED de este lado. Tenemos grandes capacidades fotográficas. Tenemos una cámara frontal de 60 megapíxeles que es capaz de tomar fotografías con HDR a contraluz. Y tenemos también una cámara frontal, perdón, una cámara principal de 50 megapíxeles, obviamente con todo el soporte de las capacidades fotográficas de Huawei, ¿no? Después tenemos el que mostraste hace unos instantes, que es el color negro. Ese es nuestro Nova 12SE. Es un dispositivo que también es muy compacto, tiene 7.3 milímetros de grosor. Tenemos la capacidad de poder tener una pantalla hasta 90 Hz de tasa de actualización. Tenemos un diseño muy lindo. Todos nuestros diseños de la serie Nova tienen este diseño de super anillo de órbita estelar, que es justamente este anillo muy característico alrededor de las cámaras. Entonces, en el caso del Nova 12SE, ese es el 12i, el tercero de la categoría. El que tiene un super anillo increíble. Ese tiene un gran, gran, gran anillo. Y en el caso de ese 12i, además tiene otra gran característica, que es una batería de 5.000 miliamperios hora. Los tres novas tienen Huawei Super Charge. En el caso del 12i, que es el que tenemos en pantalla actualmente, es de 40 watts. En el caso del 12SE y 12S, tenemos 66 watts de carga super rápida. Todos tienen pantallas full view, con relaciones de aspecto, o perdón, relación cuerpo-pantalla de más del 90%. Entonces, son equipos que tienen grandes prestaciones para el momento de tomar fotografías. También grandes prestaciones al momento de poder capturar video, ya sea de nosotros mismos o de nuestro entorno. Grandes baterías, gran espacio de almacenamiento, un gran diseño. Entonces, son equipos muy bien balanceados que apelan, si bien es cierto que a un público joven de entrada, es algo que resuena en un público mucho más amplio. Entonces, hay muchas personas de todas las edades que dicen, a mí me gustó ese Nova por ese color, a mí me gustó ese Nova por la cámara, a mí por la batería, a mí por el almacenamiento. Entonces, hay para todos. Entonces, Carlos, si yo quiero el más poderoso de los Nova, me debo ir por el Nova 12. Nova 12 hace el S, que es como súper. Correcto. Sí, tenemos Nova 12 S, Nova 12 SE y el de entrada es Nova 12 I. Ok, y no hay Nova 12 a secas. No hay Nova 12 a secas. Listo, perfecto. Ahora, hay dos cosas de las cuales no nos hablaste y que me gustaría que nos aclararas. Live View, ¿qué es esto? Live View es un tema que viene incluido dentro de EMUI 14, el EMUI, que es nuestro sistema operativo de Huawei. Aquellos que sean fans de muchos, muchos años de Huawei recordarán que EMUI solía ser una capa de optimización de Android, pero desde hace ya tres generaciones se ha convertido en un sistema operativo en toda regla. ¿Qué hace diferente una capa de optimización de un sistema operativo? Pues bueno, el porcentaje del código propietario, ¿no? En el caso de la capa de optimización, justamente teníamos esta capa para que el teléfono pudiera funcionar mejor con cámaras múltiples, con cargas súper rápidas, con inteligencia artificial en la cámara, cuando la mayoría del código pertenecía a Android. Ahora que la mayoría del código es propietario de Huawei y tenemos una base por ahí, una parte cada vez más marginal de Android Open Source Project, podemos decir que es un sistema operativo en toda regla, y buscamos hacerlo cada vez más seguro, cada vez más confiable, y ofrecer esta clase de pequeñas diferencias como Live View, que son actualizaciones en vivo, en pantalla, todo el tiempo, ya sea en tu pantalla de home, en tu pantalla de bloqueo, como una pequeña isla en la parte superior, junto a tu cámara, o como tarjeta en pantalla, para que puedas hacer seguimiento, ya sea si estás esperando a tu vehículo de esas aplicaciones de transporte, o alimentos en una aplicación de comida, de entrega a domicilio. Eso es Live View y es parte de una de las novedades de Muy 14. Los fanáticos de EMUI seguramente me van a cobrar esto y me van a decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el 13 que fue tan bueno, tan interesante, y el 14, además de Live View? Lo seguimos refinando. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con privacidad y seguridad, lo hicimos aún más fácil de consultar. Entonces, todo el control está en las manos de los usuarios, puede decidir qué aplicaciones tienen acceso a qué funciones, desde cuándo, ya sea la localización, la cámara, el micrófono, esa clase de cosas, la libreta de contactos, la instalación de aplicaciones. Entonces, lo que tiene que ver con seguridad y privacidad, por ejemplo, es uno de los temas más importantes. Y, en general, estamos refinando la experiencia para que sea mucho más eficiente el uso en general de los dispositivos. Recordemos que, por ejemplo, es una pregunta que nos hacen con relativa frecuencia. Nos dicen, ok, ¿por qué las baterías de Huawei no siguen creciendo tanto? Porque no tenemos baterías con mucha más capacidad, pero aún así ofrecemos duraciones de más de un día, ¿no? Bueno, esto se debe también a la optimización del sistema, que es producto de esta afinación que le vamos haciendo ahí a MIOI con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de hardware, sino también de software, y aquí es una combinación que buscamos que ofrezca el mejor equilibrio posible. Carlos, vemos, o bueno, esta es una pregunta, no puedo afirmar que lo vamos a ver, pero X-Mage va a estar presente en esta serie, y de ser así, ¿qué ventajas va a tener con EMUI 14? Ok, bueno, tenemos, obviamente, X-Mage está presente ya en todos los dispositivos que tienen fotografía, bueno, capacidades fotográficas, es decir, teléfonos, tabletas, porque es el algoritmo de fotografía de los dispositivos de Huawei. En el caso, por ejemplo, de esta serie Nova, lo que nos permite, por ejemplo, es tomar foto en RAW en la cámara frontal, ¿no? Para poder aprovechar mejor las capacidades. En la cámara selfie, puedes tomar foto en RAW, entonces, también tenemos HDR, entonces puedes tener estas capacidades, pues, un poco más robustas en lo que se refiere a un formato que te puede permitir hacer post-edición, una edición profesional de tus imágenes, ¿no? Entonces, eso me parece que también es uno de los temas más importantes, y obviamente también vamos refinando todo este algoritmo del X-D Portrait que nos permite ir haciendo una mejor reparación de la información. Ustedes recordarán que es algo que ocurre con todas las cámaras digitales en el mundo. Siempre que tomas una fotografía con una cámara en general, con las cámaras digitales no es una opción, y es el caso más estudiado recientemente, tienes varios elementos. La cámara o la fotografía digital se compone de componentes mecánicos, ópticos, y todo lo que tiene que ver con el algoritmo. Siempre que tomas una foto, se pierde información del entorno por distintas razones, por factores ambientales, por la luz, qué tan transparentes pueden ser los lentes, qué tan sensibles son los sensores, valga la redundancia. Entonces, todo esto hace que haya una pérdida de información al momento de capturar una fotografía o una imagen con respecto, pues, al mundo real. Buscamos hacer, primero que no se pierda tanta información con la mecánica y la óptica, y después con el algoritmo, ahí entra el juego XC Portrait, es justamente como tratar de reparar y de resarcir esa pérdida de información que pudo haber al momento de capturar la imagen. Entonces, buscamos dar mejores contrastes, mejores sombras, más detalles. Esa clase de cosas las hacemos a través de los algoritmos de Huawei, y es un proceso bastante complejo que ha ido evolucionando con el tiempo y que aquí tiene su máxima expresión hasta el momento.